¡Ping Pong! ¡Hogi! ¡Al fin llegó el día! Es un día feliz, es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Es mi cumple, un día feliz ¡Qué día especial! Hoy es mi cumpleaños Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta Me pregunto qué regalos van a traerme ¿Libros? ¿Juguetes? ¿Trayones? ¡No puedo esperar! Es un día feliz, es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Comiendo pastel, de fiesta con amigos ¡Qué día especial! Oigan amigos, ¿no se están olvidando de algo? ¡No! Ellos se olvidaron de mi cumpleaños ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple a mi Foggy! ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Foggy, sorpresa! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, amigo! Es para ti, es para ti Sopla las velitas ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños, Jugu! ¡Feliz cumple, feliz cumpleaños, amigo! ¡Feliz cumple, feliz cumpleaños, amigo! ¡Los quiero también! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! Velociraptor, ¡roar! Brachiosaurio, ¡roar! Teranodon, ¡roar! Triceratops, ¡roar! Terex, ¡roar! ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! Brachiosaurio, ¡roar! Teranodon, ¡roar! Triceratops, ¡roar! Y Terex, ¡roar! ¡A saltar! Cuatro dinosaurios saltando en la cama ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! Teranodon, ¡roar! Triceratops, ¡roar! Y Terex, ¡roar! ¡A saltar! Tres dinosaurios saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! Triceratops, ¡roar! Y Terex, ¡roar! ¡A saltar! Dos dinosaurios saltando en la cama ¡Wow! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Soy el único que queda! ¡Terex! ¡A saltar! Un dinosaurio saltando en la cama ¡Sí! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! ¡Traeré el bloque! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó la una El ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las dos El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las tres El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las cuatro El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las cinco El ratón bajó, jicoridicoridoc El ratón bajó ¡Gracias amigos! ¡Yeah! ¡Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc! Jicoridicoridicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc Estoy aburrido ¿Qué podríamos hacer? Juguemos a las escondidas Ok, yo los busco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas ¡Escondidas! Poggy, ¿dónde estás? Oh, oh, me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? Juguemos juntos a las escondidas ¡Es mi turno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas ¡Escondidas! Pim Pong, ¿dónde estás? Oh, no Me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Shh, me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? Oh, oh, oh ¡Te tengo! Juguemos juntos a las escondidas ¡Al fin! ¡Es mi turno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas ¡Escondidas! Poggy, ¿dónde estás? Oh, no Me encontraste Ping Fong, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? ¡Aquí estoy! Juguemos juntos a las escondidas ¡Tarán! ¡Títeres de deditos! Dedo Pim Fong, Dedo Pim Fong ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Ah? ¡Tarán! Dedo Pim Fong, Dedo Pim Fong Dedo Pim Fong, Dedo Pim Fong ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Wow! Dedo Pim Fong, Dedo Pim Fong! Dedo Pim Fong, Dedo Pim Fong, Dedo Pim Fong! Dedo Pim Fong, Dedo Pim Fong viene ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Esto es muy divertido! ¡Me apunto! ¡Mayan! ¡Dedo, Mayan! ¡Dedo, Mayan! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Bing Fog! ¡Hoggy! ¡Yanny! ¡Pocky! ¡Y Mayan! ¡Somos amigos de Dictos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Hormigas marchan de una en una, oh sí, oh sí Hormigas marchan de una en una, oh sí, oh sí Hormigas marchan de una en una, la más pequeña se chupa un dedo Y todas marchan bajo la tierra y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de dos en dos, oh sí, oh sí Hormigas marchan de dos en dos, oh sí, oh sí Hormigas marchan de dos en dos, la más pequeña mira al río Y todas marchan bajo la tierra y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de tres en tres, oh sí, oh sí Hormigas marchan de tres en tres, oh sí, oh sí Hormigas marchan de tres en tres, la más pequeña sube al árbol Y todas marchan bajo la tierra y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de cuatro en cuatro, oh sí, oh sí Hormigas marchan de cuatro en cuatro, oh sí, oh sí Hormigas marchan de cuatro en cuatro, la más pequeña los anima Y todas marchan bajo la tierra y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de cinco en cinco, oh sí, oh sí Hormigas marchan de cinco en cinco, oh sí, oh sí Hormigas marchan de cinco en cinco, la más pequeña se saluda Y todas marchan bajo la tierra y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de una en una, oh sí, oh sí Hormigas marchan de una en una, oh sí, oh sí Hormigas marchan de una en una, la más pequeña se para y dice ¡Listo! Y todas marchan bajo la tierra y salir de la lluvia Bum, 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 bum ¡Aprendamos nuestros cuerpos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Agarra los hombros de tu amigo Agarra, agarra, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y rodillas Salta, salta, dobla las rodillas Salta, salta, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y nariz Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Y nariz Taca, 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 toca tus pies Taca, taca, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Bailemos juntos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu turno ¿Crees que todos podemos caber en tu cama, Hoggie? Bueno, mi cama es muy pequeña y... ¡Entonces puedo hacer tu cama más grande! Estoy muy cansado Habían diez en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Nueve! Habían nueve en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Habían ocho en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Habían siete en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Adiós! ¡Seis! Habían seis en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Habían cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Oh, oh! ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! Habían tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Buenas noches! ¡Dos! Habían dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Oh! 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 Te amo, te amo en la mañana y al caer el sol, te amo en las noches y bajo la luna. O esquí damarín, cating, cadín, esquí damarín, cadú, te amo. ¡Te amo! Y al caer el sol Te amo en las noches Y bajo la luna Oh, esquí de amarín, catín, catín Esquí de amarín, catú Te amo Esquí de amarín, catín, catín Esquí de amarín, catú Te amo Esquí de amarín, catín, catín Esquí de amarín, catú Te amo Te amo en la mañana Y al caer el sol Te amo en las noches Y bajo la luna Oh, esquí de amarín, catín, catín Esquí de amarín, catín, catín Esquí de amarín, catín, catín, catín Esquí de amarín, catín, catín Esquí de amarín, catín, 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 catín Esquí de amarín, catín, catín, catín Esquina marinka tú, te amo Se cae, 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 cae El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Construyamos uno a uno con madera y plastilina Construyamos uno a uno, mi bella dama Ahora todos El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Se cae, 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 cae ¡Una vez más! Mi bella dama Bebé oveja negra tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para Pinkfong, una para Hoggy Y una para mi Coco que vive en Wonderbee ¡Sí! ¡Sí! Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Los limpiadores hacen cha, 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 cha La puerta del bus abre y cierra Abre y cierra, abre y cierra la puerta del bus Abre y cierra por toda la ciudad Pa 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 Siete, ocho, nueve, los ojitos a cerrar. Diez, a dormir. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Cuando el sol se ha ido ya, cuando nada brilla más, tú nos muestras tu brillar. Brillas, brillas sin parar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Busca Hockey en español en YouTube.